¿Qué es el aeropuerto? El aeropuerto es una de las herramientas que podría reactivar la economía de nuestro municipio porque aquí se podría generar cerca de 350 empleos directos, cerca de 1.200 empleos directos. Acuérdense que en el aeropuerto había una serie de pequeños locales comerciales, aproximadamente eran 20, donde vendían el pan andino, se hacían ventas de productos elaborados, los que son los dulces andinos. Había muchas cosas que estaban compaginadas con eso. Fuera de eso, también lo que es la parte de los restaurantes, lo que es la parte de la hotelería, era uno que también subía mucho. Entonces, si hace necesario, ya dejemos de tanto al y larga el asunto, porque para reactivar, para la aplicación de la zona económica especial, es inminente y necesario la apertura del aeropuerto internacional. Ahora, concejal, ¿con cuántos vuelos debería comenzarse esa reapertura del aeropuerto internacional, al menos al día? Para que haya estabilidad económica de la aeropuerto mínima, se requiere entre vuelos diarios. Porque es necesario para que se logre mantener tanto los locales que mantienen allí toda la gente que le hace mantenimiento a esas instalaciones. Acuérdense que también hay unas líneas de transporte. En su entonces, yo me acuerdo, que era la línea de transporte que tenía cerca de 120 carros, que en su época se consideró ser la mejor línea del estado Táchira. Entonces, tiene que ser subido y tiene que ser diariamente, por lo menos con tres vuelos, arrancando, daría movilidad aquí a la frontera. Bien amigos, son las declaraciones del concejal del municipio de Bolívar Rómulo Roja. Reporto para la Nación, Jonathan Naldo Nado.